Este 20 de enero tomarán protesta ante el Congreso local la diputada electa del Distrito 12 de Hidalgo, Giovanna Alcantarvaca, candidata del Partido de la Revolución Democrática y Nueva Alianza, el presidente electo por el municipio de Zaguayo, Rodríguez Sánchez Cepeda, del Partido Acción Nacional, así como el diputado plurinominal del PAN, Héctor Gómez Trujillo. Esta será la primera sesión extraordinaria del 2016, para la cual no prevén un operativo de seguridad especial, señaló el presidente del Poder Legislativo en Michoacán, Raimundo Arreola Ortega. Lo anterior fue expuesto luego de que se le cuestionara sobre el tema del reemplacamiento, mismo que ha causado gran inconformidad en la ciudadanía. El Congreso tiene que continuar con sus trabajos de manera normal. Hemos convocado a una sesión con la finalidad de cumplir un mandato que nosotros mismos nos dimos, junto con el Instituto Electoral de Michoacán, a efecto de lograr que, una vez terminadas las elecciones para diputados locales y presidentes municipales, como el caso de Zaguayo y Ciudad Hidalgo, el día 20 de enero pusimos un plazo para que pudieran tomar protesta los dos compañeros diputados o diputadas que hacen falta de integrar la 73ª legislatura y el día de mañana se cumple el plazo, el día 20, y estamos convocando a sesión de manera normal nosotros. Y este Congreso conmina a todos los ciudadanos a que de una manera pacífica y respetuosa puedan hacer llegar cualquier tipo de inquietud y con mucho gusto nosotros los atendemos. La máxima autoridad de la 73ª legislatura aseguró que la ciudadanía es bienvenida en las inmediaciones del Palacio Legislativo para exponer de manera libre sus inconformidades ante las iniciativas de ley que ahí se aprueben. Indudablemente que hay una carga impositiva y los ciudadanos, nadie le gusta pagar impuestos, es la verdad, por eso se imponen, de ahí viene su origen, la palabra, son cargas impositivas que se hacen a la ciudadanía con la finalidad de que el Estado pueda cumplir con sus cometidos que se ha planteado. Y en este caso nosotros lo que queremos es manifestarle a todos los ciudadanos que cualquier manifestación, cualquier petición, cualquier acercamiento, cualquier planteamiento que quieran hacer al Congreso, los atendemos de la mejor manera y con mucho gusto nosotros daremos causa a sus inquietudes, a sus planteamientos. Con imágenes de Irán Martínez, informó para Grupo Mármor, Andrea Carranza.